Porque te marchas bien de mi vida Prenda de mi alma porque te vas Mira que paso toda la vida Nomás pensando si volverás Es el destino el que nos separa Tal vez mi suerte será llorar Y si algún día vuelvo a encontrarte Para jamás dejarte de amar Destino cruel Que llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Nunca me olvides Despierta del alma Que yo me quedo pensando en ti Y si has llorado Y si has llorado Ya no estés triste Piensa en los besos que un día te di Destino cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando licor Ay no puedo llorar Que yo me quedo No puedo llorar Gracias.